Bueno, hoy comenzaron los trabajos legislativos. Cámara y Senado iniciaron sus trabajos, vistas públicas, sesión. Se acabaron las vacaciones. Por alguna casualidad, no sé cuál, me explicarán los amigos ahora, los dos cuerpos, por lo menos dos de las comisiones más importantes, iniciaron con el tema de la energía. A pesar de que el presidente de la Cámara dijo que su tema es el tema de seguridad y el presidente del Senado dijo que es el tema de energía, los dos cuerpos también están atendiendo el tema. Y queremos conversar con ellos, Ramón Luis Nieves, el senador. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, Ferrián. Saludos a ustedes y saludos al pueblo que nos está viendo. Y el representante Javier Aponte. ¿Cómo estás, representante? Muy bien, y saludos también. Ese saludo de los compañeros en el nuevo año. Muy bien. Hoy empezaron vistas en la Cámara y llegó el director de Energía Eléctrica a la Cámara y terminó con usted y se fue para el Senado, ¿verdad? No, aún no ha llegado. Mañana, mañana. Mañana, mañana. Yo el dinero empezaba en el viernes, pero él no estuvo presente. Sí. ¿Por qué no estuvo presente? El objetivo primordial, para abrirlo, ¿cuál es el objetivo? ¿Analizar tu proyecto o...? Hoy comenzamos viendo el proyecto de la corporación, el 1456, que establece la Corporación Energética. Obviamente, su ponencia estableció oponiéndose a este proyecto. No, no puede ser. Lo importante de esto, y me llama mucho la atención, es que él comenzó hoy allí con un tratado de que nosotros lo que estamos proponiendo es un proyecto de privatización, cosa que establecimos bien claro que... Esa fue su entrada. Claro. Y él está proponiendo de que nosotros, en nuestro proyecto de la Corporación Energética, lo que queremos es, cuando se menciona el hecho de abrir el mercado a la competencia, él se refiere a que nosotros que proponemos este modelo desregulado de que todo el mundo utilice la infraestructura energética del país. Estuvimos allí claramente estableciendo en dónde en el proyecto decía eso, y que obviamente lo que se está abriendo a la competencia es solamente aquella área en donde la Autoridad de Energía Eléctrica hay espacio. Pero ya vino en contra. Pero la crítica que él hizo aquí, en un programa especial que hizo Jugando Pelotadura, es que el país no tiene una política energética que seguir. Que él dice que para poder hacer una verdadera reforma, hay que tener una política de energía. Bueno, Mili, te tengo que decir que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, con el director de Energía Eléctrica, que fue el que lo dijo. Y yo con esa aseveración del director, yo estoy totalmente de acuerdo. El territorio necesita una política energética. La pregunta es por qué la Autoridad de Energía Eléctrica, en las pasadas décadas, no le ha provisto al país los linderos de esa política energética. Ah, porque él dice que eso tiene que legislarse. ¿Qué es la legislatura la que tiene? Pues muy bien, ¿por qué no se han movido al ente político de la legislatura para crear esa política energética? Pero, dame un paréntesis. Y estamos en una situación donde estamos pagando unos costos energéticos brutales. Pero un paréntesis, no hay política energética. Usted dice que lo debe proponer él. Él nos dice aquí a nosotros que deben ser ustedes. Sin embargo, usted propuso uno y él vino en contra. Usted propuso otro, el presidente del Senado, y él está en contra de él también. Bueno, ahora vamos a comenzar unas vistas públicas, que junto a las que está realizando el compañero en la Cámara, son unas vistas públicas que, y yo quiero ser bien claro en cuanto a esto, yo creo que nosotros no vamos a atender estos temas desde el punto de vista ideológico, y no ideológico de estatus. Ideológico desde el punto de vista de si privatización, no privatización. Filosófico. Lo que tenemos que hacer realmente aquí es, ante la crisis que tenemos, donde la gente está pagando unos costos energéticos muy caros, donde las empresas están cerrando porque no pueden pagar, hay que poner todas las alternativas sobre la mesa, estudiarlas como estamos comenzando a hacer en la legislatura, y tomar decisiones valientes para enfrentar este tema que tanto está afectando a la gente. Y en este tema, y quiero ser bien claro con la gente, yo creo que no hay un tema de política pública hoy que tenga más consenso que el tema energético. Yo creo que el 80% del país, 80% del país, 80% del país, soy diplomático. A eso precisamente, Iba, porque yo estuve unos días en México, y en México recientemente se acaba de aprobar una reforma energética, que es de carácter constitucional, hubo que enmendar la constitución de México. ¿Qué es lo que ha impedido en Puerto Rico que logremos una política energética coherente? Porque nosotros estamos operando en un monopolio energético público, solamente hay tres en el hemisferio, Cuba, Puerto Rico y Venezuela. El detalle de lo que aquí falta es voluntad, y el problema de lo que tenemos es que para comenzar a hacer esto, se requiere la aprobación de una junta externa, una junta reglamentadora, que es lo que hemos propuesto como cuestión de hecho. Hoy yo recibí la ponencia de 1457, que es lo que establece, que es lo que va a ver el compañero mañana, y también se opone. No se puede establecer un modelo energético como él propone, si no comenzamos a ver el proceso de tarifa, porque es en el proceso de tarifa y aprobar esa descentralización del control absoluto de la tarifa, que tiene el monopolio, en donde diseñamos ese modelo energético conforme a la tarifa y a la independencia tarifaria, que puede establecer los costos reales que lo que la gente... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La gente quiere saber quiénes son. Pues la gente habla de que hay esta gente que se opone, pero ¿quiénes son? ¿De que hay un gobierno interno allí? ¿Quién es? ¿Quién es? La propia Autoridad de Energía Eléctrica se ha expresado de una manera, te dice que está dispuesto a comenzar un proceso de diálogo, pero yo no veo el diálogo, yo no veo la disposición. ¿Quién es el autor del 1457 que usted dijo? Yo mismo. ¿Usted? ¿Ya le llegaron los proyectos del Senado a usted o todavía no han llegado? No han llegado, ellos comenzaron a ver las vistas ahora. Yo creo que estas vistas públicas van a ser importantes para que el país vea y nos juzgue dónde cada uno está parado. En cuanto al tema de las reformas energéticas, ¿cuáles son los sectores que van a mostrar resistencia? Yo creo que podemos tener una discusión muy importante, aunque tú te opongas al proyecto de ley, ¿cómo lo mejoramos? ¿o cuál es tu alternativa? Pero el país va a ir definiendo quiénes se oponen a todo y que lo que quieren es que se permanezca el status quo, de que nadie se haga responsable aquí por el costo energético, de que haya una autoridad que no tenga, como dice el americano, la accountability, en cuanto al tema de las tarifas, que cobre tarifas sin... La autoridad, de hecho, y no quiero entrar a prejuzgar todos los proyectos, pero hay unos asuntos que son datos. La naturaleza del monopolio de la autoridad eléctrica implica que dentro de la misma estructura legal hay un conflicto de interés inherente. La misma entidad que produce la energía también se reglamenta a sí misma y controla quién se puede conectar con ella. O sea, tienes todos unos elementos que, si tú los combinas, te llevan al problema que tenemos hoy. Y lo que estamos buscando es de qué manera podemos bajar la luz a la gente. Pero siguiendo la línea de NIS, ¿se podría hacer aquí una consulta para enmendar la Constitución y que se haga lo mismo que se hizo en México? Que ya se ve que todo el mundo está de acuerdo y aquí todo el mundo está de acuerdo. No tengo ninguna duda que cuando se vean todos estos proyectos, como lo hemos hecho entre ambos cuerpos, ya yo le he entregado un documento a los compañeros en donde, en análisis de los proyectos, todos los proyectos tienen, ¿verdad?, similaridad entre uno y ellos. El problema no va a estar en nosotros. El problema está en el monopolio y la capacidad de centralizar el monopolio. El monopolio en sí mismo, como él claramente establece, que se autorregula. A preguntas hoy al director ejecutivo, la autoridad de energía eléctrica está regulada. ¿Está regulada cuando le conviene? ¿No está regulada cuando no le conviene? Entonces, le preguntamos, ¿cree usted estar a favor de que esa junta reglamentadora? Usted dijo públicamente que sí. Mientras tanto, me entregó posteriormente una ponencia en cuanto a un proyecto de juntas reglamentadoras de utilidades públicas, oponiéndose. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pero eso es normal en el director que un día dice, pues mañana hace otra porque nos ha pasado a nosotros cada vez. Pero es que no podemos lograr eso porque no vamos a podernos sentar a diseñar el modelo energético que él tanto está pidiendo. El modelo energético es sencillo. Son 3.000 megavatios de una propuesta de un proyecto de gasificación en el cual lo confrontamos hoy con la realidad de los permisos de ese proyecto que tiene que estar listo antes de marzo del 2015. Si no, la EPA nos va a multar. Y la cuestión es que conociendo la situación tan difícil de ese estuario marino federal que con toda probabilidad no le van a dar los permisos, no va a tener el tiempo, le preguntamos cuál es la segunda opción y su contestación es, hay una segunda opción pero yo no la puedo poner por escrito. Senador, pero la pregunta, tenemos que volver a lo de Denixio. O sea, el punto es, lograremos tener en un periodo corto de tiempo algún documento, una legislación o varias legislaciones que provoque un cambio radical en la autoridad. Cambio real. O sea, que haga responsable a alguien. El compromiso de nosotros, seguro que sí. Sí, le voy a, para que el pueblo sepa el calendario que tenemos. Compañeros, inicio sus vistas sobre los proyectos en la Cámara. Mañana comienzan las vistas en el Senado sobre los distintos proyectos que radicó el presidente del Senado, Eduardo Batia, mañana estaremos avalando una propuesta de comisión reguladora y así por el estilo estaremos todos estos temas viendo vistas. Mi proyección como presidente de la Comisión de Recursos Energéticos del Senado es que ya para principios de febrero tengamos ya unos informes, hayamos recogido el producto de las ponencias. Hay una urgencia. No podemos hacer las cosas tampoco atropelladas, pero tenemos que hacerlas también con un carácter de urgencia. ¿Y por qué la urgencia? Porque lo que pretendemos hacer con estas medidas legislativas es unos cambios que va a tomar tiempo en que esa implantación de los cambios resulte en una rebaja de electricidad. O sea, aquí por una ley que nosotros hagamos no va a bajar la luz al otro día, pero tenemos que encaminar estos procesos y por eso es la urgencia. Porque una cosa que toma tiempo, la autoridad también, esto hay que decirlo y lo mencionó el compañero, tiene unos retos reglamentarios. Tiene en 2015 que atender unos asuntos reglamentarios con la EPA. Tiene unos elementos financieros que hay que evaluar también. El año pasado hicieron una emisión de 600 millones de dólares y tiene unos retos para poder tener los recursos para poder gastar. Bueno, le queremos que esto logre desarrollarse en un proceso rápido. Y como le prometimos al país, le vamos a bajar la luz a la gente y a las empresas. Al final del día hay que ver también de qué lado está el gobernador, porque ustedes tienen todas estas ideas, al final él las convierte en ley o no. ¿Vantan los proyectos del gobernador? Y él le ha dicho que tiene su reserva. De hecho, cuando lleguen los proyectos del gobernador, también se van a lograr. En la cámara vamos a estar viendo proyectos con respecto al 14 de la 57 todos los miércoles. A favor, en contra de registro para llegar a la calle Sebastián. A favor. ¿Usted? A favor, hay un interés apremiante en la seguridad que hay que atender y obviamente garantizarle a los muchachos. Va carando. Hoy 4 a 0. Va carando. 4 a 0. Y vayan a la parte de la calle, disfruten, disfruten en familia, estén allí, compartan. Tranquilito, tranquilo. Y estas medidas de seguridad son para eso mismo, para que usted se garantice su disfrute. Bueno, si alguien sabe algo de terremoto, tú sabes que toda esta cosa de terremoto es Andrew Álvarez. Tú sabes que Andrew Álvarez como que siempre tiene un estudio extraordinario. Y cuando tú lo escuchas te da hasta miedo. Está aquí, vamos a hablar rápido. Y también está Antonio Sagalía. Venimos rápido. No, no. No. Me. No. No. Gracias por ver el video.